Hola amigos, una vez más, bienvenidos a mi canal. En este video voy a explicar qué es DHCP o protocolo de configuración dinámica de voz. DHCP es un protocolo de red tipo cliente-servidor que permite que los dispositivos obtengan su configuración de red de manera automática, sin tener que configurar su dirección IP, máscara de su red y puerta de enlace de forma manual. Dentro de las ventajas tenemos la fácil administración, ya que vamos a ahorrar tiempo, porque no tenemos que configurar manualmente cada dispositivo que se conecte a una red. Vamos a tener una asignación confiable, ya que en DHCP se evitan las colisiones, ya que lo que hace el servidor es asignar una dirección IP única a cada dispositivo que se conecte a la red. En cambio, si por ejemplo un administrador de red configura manualmente un dispositivo nuevo, puede que ha sido una dirección IP que ya tiene otro dispositivo y se genere un conflicto. Dentro de las desventajas más grandes tenemos la seguridad, principalmente en redes inalámbricas, ya que si un intruso intenta conectarse, lo que va a hacer el servidor es asignarle una dirección IP de manera automática. En cambio, si DHCP está deshabilitado, pues va a obligar al intruso a configurar manualmente la dirección IP y va a ser más complicado. Existen tres métodos para la asignación de direcciones. Está la asignación manual, que quiere decir que el administrador de red debe configurar en el servidor cuáles son los dispositivos que va a permitir y asimismo asignar una dirección IP. Entonces, por ejemplo, si un dispositivo intenta conectarse, este tiene que enviar su dirección MAC al dispositivo, al dispositivo quiere decir al servidor, y el servidor va a verificar que a esa dirección MAC le pertenece tal dirección IP. Si un dispositivo intenta conectarse y en el servidor no se encuentra su dirección IP, pues no se va a poder conectar. Tenemos la asignación automática, que es cuando un dispositivo intenta conectarse y el servidor le va a asignar una dirección IP de manera automática. Y tenemos la asignación dinámica, que es cuando un servidor asigna una dirección IP por un tiempo determinado. Cuando el tiempo caduca, el dispositivo tiene que liberar esa dirección y si necesita estar conectado, tiene que volver a solicitarla. Bueno, en DHCP, tanto el cliente como el servidor se pueden comunicar por medio de mensajes. Mensajes como Discover, Offer, Request, ACK, OnApp y Release. Para entender mejor estos conceptos, voy a explicar el funcionamiento de DHCP. Cuando un cliente desea conectarse, tiene que solicitar una dirección IP a un servidor. Entonces, si este cliente se quiere conectar, envía un mensaje Broadcast a toda la red para descubrir cuáles son los servidores de DHCP que se encuentran activos. Los servidores de DHCP que están activos envían un mensaje al cliente con una propuesta de configuración. Este cliente puede recibir varias propuestas de cada uno de los servidores de DHCP. Después, el cliente vuelve a enviar otro mensaje al servidor solicitado. El servidor solicitado, en este caso, digamos que es este servidor. Los otros servidores tienen que anular su propuesta. Después, el servidor que fue seleccionado devuelve otro mensaje al cliente con los parámetros de configuración. Es decir, que el cliente ya tiene su dirección IP, máscara de su red y puerta de enlace. Cuando el cliente ya no necesita más esa dirección IP, entonces envía un mensaje al servidor diciéndole que va a liberar dicha dirección IP y que se acaba la negociación. Bueno amigos, si les gustó mi video, los invito a que le den like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.